El atleta de pista Diego Rivas lleva año y medio entrenando fuertemente para mejorar su desempeño en 100 metros. Siente pasión por el deporte, ama lo que hace y cada día da el 100% en la pista con miras a las Jalompiadas de Londres 2011. A pesar del poco tiempo que llevo, es una experiencia muy maravillosa que he tenido con mis entrenadores que tengo hace un año y medio. Y bueno, es excelente, de verdad que sigo trabajando para mejorar mis tiempos y para ir a competencias de mucho más rango. Yo desde pequeño he sido rápido, he tenido ese don de la rapidez y la velocidad. Más la implementé ya tarde, ya a los 16 años comencé, fue que comencé, que fue visto por un casatalento, como quien dice, ahí en Guarena, en mi pueblo, por allá. Y fui mejorando poco a poco con él y ya subí a un nivel ya más alto que es selección nacional. Y estoy entrenando con unos rusos que me han ido de maravilla, de verdad, a pesar del poco tiempo que llevo. Hay mucho talento, hay mucha gente que está fuera del país preparándose para los Juegos que vienen próximamente este año, para las Olimpiadas que vienen el año que viene en Londres. Y no, hay mucho talento, hay mucho talento. Tanto mujeres como hombres se están preparando para toda esta competencia que viene este año. La clave es si uno se lo propone. Si uno se pone eso en la mente, si uno se enfoca en eso, esa constancia, ese trabajo diario, eso hace la diferencia. Y en lo que tú quieras lograr, si tú te lo propones, eso lo vas a hacer. Me veo muy alto, me veo muy alto en lo más alto, si Dios quiere. Para eso trabajo, para eso me levanto día a día a darme 100% en la pista, donde me tengo que entrenar, donde lo haga, siempre lo hago en el corazón. Y esto ha nacido una gran pasión en mí. De verdad que amo lo que hago, me gusta, lo disfruto. Y bueno, sigo trabajando para lograr mis objetivos, que es Londres 2012. De verdad, muchas gracias a Nike y Venezuela. Me brindaron unos zapatos que son los últimos en lo que es velocidad y pista de este 2011. No sé, excelente, de verdad, una zapatilla muy excelente, muy liviana, muy buena tracción. Y una ligereza, tú, cada paso que das, es algo de verdad que sientes la potencia que cada día a día uno va adquiriendo a los entrenamientos. La lleva a la pista con la nueva Superfly Nike R3. Y es excelente, excelente producto. ¡Suscríbete al canal!